Hola amigos, nos encontramos en lo que es el distrito de Pau Carpata y a continuación se va a llevar a cabo una caravana de valores y también se va a llevar a cabo un encuentro de talentos. Todo esto lo está auspiciando lo que es el Grupo Pola Real junto a lo que es la Municipalidad de Pau Carpata. Estamos con nuestro amigo Luis Enrique, ¿en qué vas a participar ahora? En el concurso de talentos, cantando una canción de María Chis titula de la aventurera. Nos encontramos con nuestros dos amigos Claudia y Víctor que van a participar ahora en lo que es esta caravana. Para una marinera. Un aplauso para ellas. ¿Cómo has cambiado pelona, cisco de carbonería? Te has vuelto una negra mona con tanta huachapería. ¡Vengo yo! Un saludo para Napa Un saludo para Napa ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo para Napa